Yo voy a pegar los parumas. Ya. Los diputados hemos tenido la oportunidad durante todas estas jornadas de discutir el anteproyecto de constitución. Lo hemos hecho a través de las comisiones y también en el salón plenario. Para los que representamos más allá de nuestros municipios, en el caso mío es Carlos Manuel de Céspedes de Camagüey, al movimiento sindical hemos tenido también la oportunidad de representar los intereses de los trabajadores, es decir, a través de muchos temas que lógicamente deben formar parte de la carta a manda. Este proceso de discusión que ahora va a un momento muy importante, que es la consulta con las masas del anteproyecto, o proyecto ya una vez que se apruebe aquí en la asamblea en un primer momento, se vincula también con el que vienen llevando los trabajadores a través del proceso orgánico hacia su 21 congresos de la CTC, cuyas sesiones finales son en enero. Estos dos procesos se van a fundir y lo que va a derivar es muy buenos dividendos porque los trabajadores van a tener la oportunidad de discutir un documento tan importante como la ley de leyes y también el documento base para el fortalecimiento de la misión del movimiento sindical cubano, que será el congreso de cada uno de los trabajadores en la base, y de ahí saldrán los temas medulares que le interesan a nuestros trabajadores. Nosotros como periódicos trabajadores tenemos el deber de discutir todas estas ideas, de hacer un trabajo político propiamente que esclarezcan a nuestros trabajadores y en ese camino andaremos y motivados por toda la importancia que encierran los temas que estamos tratando. Gracias. 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 Gracias.